Saludos apreciados estudiantes, esta sección está dedicada a estudiar la vida y la obra de Paolo Didono o más conocido como Paolo Uchelo o Pablo Pájaros, este sobrenombre se lo colocaron sus contemporáneos porque se cuenta que Paolo sentía un gran amor hacia los animales, pero como era un artista de escarsos recursos económicos, entonces llenaba su casa de pinturas de animales y se decía que los pintaba con una gran habilidad que estos animales parecían reales. Paolo Uchelo mucho se empeñó por estudiar la perspectiva y la representación geométrica de los objetos, tanto así que Giorgio Vasari nos cuenta en su libro Vida de los más grandes artistas, arquitectos y escultores italianos que no haber sido porque Uchelo utilizó gran parte de su talento para dedicarlo a la geometría y a la perspectiva hubiese sido el más grande artista después de Giotto. Sin embargo, hoy en día estas estructuras poligonales son la base del modelado 3D por computadora. ¿Te imaginas entonces la importancia y el aporte que significó las investigaciones y los trabajos de Uchelo a las artes? A continuación estudiaremos la vida de Paolo Uchelo para luego analizar tres de sus obras más importantes como lo son el retrato ecuestre de John Huckbook, San Jorge y el dragón y la batalla de San Romano. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!